Para crear el hábito de consumir verduras y evitar enfermedades como la obesidad infantil se lleva a cabo el proyecto de invernaderos y huertos escolares en planteles de primaria y secundaria en Fresniño Zacatecas. En estos invernaderos se cultivan durante todo el ciclo escolar productos como lechuga, rábano, tomate, jitomate, zanahoria, pepino, ejote y acelga obteniendo por cada uno de los huertos hasta una tonelada de alimentos mencionados. La Secretaría de Educación de Zacatecas comentó que los estudiantes una vez que comienzan a trabajar en los huertos empiezan a mostrar interés por consumir productos nutritivos y naturales adoptando el hábito de la buena alimentación. Además de fomentar este hábito, los docentes se encargan de enseñarles desde el origen de la semilla hasta el cuidado y procedimiento para obtener una buena cosecha. La inversión para este programa ha sido de más de 350 mil pesos recursos que han sido otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cabe destacar que la mayor parte de los huertos e invernaderos escolares están en la zona rural del municipio.